hola qué tal bienvenidos a mi canal creaciones betina un saludo muy especial para jesse bolaños un abrazo el tutorial del día de hoy es una tarjeta dedicatoria para alguien especial dile todo lo que sientes dedicándole una canción espero les guste ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a vamos a coger un octavo de cartón paja y vamos a medir 3 centímetros trazamos ahora vamos a medir la mitad en este caso a mí me dio 31 la mitad de 31 son 15.5 trazamos con el lápiz y a los lados medimos 1.5 a cada lado para que nos quede los mismos 3 centímetros que habíamos trazado antes estos y los trazamos con lapicero sin tinta nos ayudamos de la regla para doblar doblamos a ambos lados nos quedaría así ahora vamos a decorar la parte superior cogemos una hoja de papel libis doblamos y vamos a cortar un corazón medimos y vamos cortando volvemos y trazamos un corazón más pequeño cortamos ahora aplicamos silicona líquida y pegamos con marcadoras de vinilo puedes utilizar estos también vamos a decorar la tarjeta vamos a hacer corazones colores a ambos lados volvemos y lo repasamos y vamos a hacer punticos vamos a delinear estos corazoncitos pueden hacer las figuritas que ustedes deseen hacemos punticos rayitas figuras geométricas lo que deseen ahora vamos a escribir una frase la frase sería para la persona para el novio o la persona a quien le vas a dar el obsequio vamos a delinear la estoy haciendo con marcador delgado para los que no tengan un grueso se puede hacer también con marcador grueso y vamos a empezar a llenar las letras nos quedaría así seguimos decorando con otro marcador y otro color para que resalte en la tarjeta ahora vamos a delinear la frase con un marcador con el color que ustedes deseen volvemos y lo repasamos con el marcador negro nos quedaría así ahora vamos a aplicar el pegamento para luego aplicar el murano vamos a aplicar el pegamento blanco en todas las letras vamos a aplicar el pegamento blanco en todas las letras retiramos el murano ahora vamos a delinear con bordeador líquido plateado esto es para decorarlo y vamos a hacer unos puntos por toda la tarjeta vamos a regar el bordeador líquido con un pincel se ven como unas letras blancas pero después seca y queda brillante igualmente lo vemos en este lado igualmente lo vemos en este lado seguimos decorando ahora vamos a decorar la parte inferior pero primero vamos a decorar un osito vamos a coger las bolitas de escopor y las vamos a partir a la mitad estas serían las orejitas y las manos dibujamos el osito o la imagen que deseen dibujar vamos a cortar con bisturí por todo el contorno de la imagen retiramos ahora vamos a cortar todo el borde de la imagen en esta parte de abajo vamos a atrasar con la regla y cortamos ahora con la lima vamos a pulir toda la imagen ya había cortado el hocico del oso, una bolita y la igualmente la pulimos con lima ahora vamos a pegar las orejitas del hocico del osito vamos a coger el vinilo blanco y lo vamos a pintar para luego aplicar el morano aplicamos el morano igualmente igualmente pintamos el hocico y le pintamos el color marido o el color que ustedes deseen nos quedaría así ahora vamos a pintar los oíditos del oso del osito vamos a hacer unos puntitos azules y luego unos puntitos negros pintamos la narizita y delineamos hacemos la boquita la vamos a hacer triste porque esta es una dedicatoria de te extraño vamos a darle lucecita a los ojos y a la naricita ahora vamos a coger así la imagen de Selena la vamos a recortar Selena porque la canción es de Selena la canción que la voy a dedicar la podemos ubicar a este lado o al otro lado con un bisturí vamos a cortar para poder dedicar así en poli aplicamos la silicona líquida y pegamos ahora vamos a editar la foto del artista de Selena Gomez vamos a hacer un corazón en poli que lo vamos a ubicar en el centro del osito pegamos con silicona líquida y vamos a copiar la canción que se va a dedicar ahora vamos a hacer las manitos aquí libre con la lima aplicamos la silicona líquida y las pegamos nos quedaría así le di unos puntitos para recortar el osito ahora vamos a decorar la parte interior con las hojas de colores vamos a recortar tiras de todos los colores lo importante es que sean colores sueltos vivos para que quede bien bonita y aplicamos la silicona líquida y las vamos pegando nos quedaría así ahora vamos a empezar a hacer unos corazoncitos para pegar a los lados pegamos los corazones y ahora si empezamos a copiar las frases que se pues que queramos que esa persona que esa persona lea o lo que le queramos pues escribir no quiero estar sin ti te esperaré lo que sea necesario y acá hacemos un corazoncito triste y ya decoramos acá en la parte de abajo vamos a colocar ahí lo lo delineamos para que resalte y lo decoramos como deseemos hacemos puntitos, corazoncitos como les digo ya, como ustedes deseen acá le colocamos la otra frase me haces un favor regresas ya igualmente la delineamos nos quedaría así ahora vamos a coger la imagen y aplicamos silicona caliente y la vamos a pegar en el centro para cerrar vamos a hacer dos huequitos con la percuradora a ambos lados cogemos las cintas pueden coger varias cintas o una cinta como desee la pasamos por cada orificio y amarramos hacemos un moñito al destapar la persona se va a llevar esta sorpresa así nos quedaría la tarjeta me parece súper para expresar todo lo que sientes un te amo, un te extraño bueno lo que ustedes deseen con esta novedad de tarjeta espero que te suscribas a mi canal manito arriba si te gusto y espero que lo compartas con tus amigos chao